Este ambiente, esta mañana de final, una mañana diferente, por supuesto, para la afición de Guastatoya y para la afición escarlata Héctor Morales, ahí, para trasladarnos todas las incidencias de lo que se está viviendo en esta instalación deportiva. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días. Qué gusto saludarte Jorge, amigos allá en el estudio, sí, pues el ambiente es interesante, cientos de aficionados están en las afueras del estadio del Trébol, y bueno, pues qué les puedo decir, acá la música, la coordinación del personal, acá no hay público a esta hora de la mañana, sí hay compañeros de medios de comunicación y por supuesto lo más interesante es cómo se ha preparado la gran final en el estadio del Trébol, es uno de los partidos que llaman la atención porque se va a realizar en un estadio, no se había realizado nunca en este sector, pero eso sí, en las afueras, en las calles aledañas acá al estadio, pues cientos de aficionados de municipal están haciendo una fiesta tremenda, acá, pues más tranquilo todo, los equipos llegaron hace más o menos unos 40 minutos y ya están en los camerinos preparados, por supuesto, para este que es el partido de vuelta de la gran final del fútbol guatemalteco. Héctor, sabemos que desde ayer se hicieron las pruebas para el COVID-19 y hasta el momento no se ha tenido reporte de ningún positivo, todos en negativo, incluyendo al cuerpo arbitral, ¿no? Sí, así es, precisamente preguntábamos hoy en la mañana sobre esta situación porque lo interesante también de ahora de esta fase del fútbol guatemalteco es las normas de bioseguridad, nosotros acá estamos separados un poco de todas las personas y pues nos tuvimos que ubicar hasta en este sector para poder quitarnos la mascarilla y estar en televisión, pero pues al ingreso nos hicieron también la prueba, la toma de temperatura, el aplicar el jabón gel y aparte de eso, pues cuando nosotros preguntábamos nos decían que no, que en las pruebas, gracias a Dios, los dos equipos dieron negativo en todas las pruebas y que pues eso mantiene en una racha muy positiva el que la final se haya mantenido sin casos de COVID, tanto en el juego de ida como en el juego de vuelta. Héctor, vamos a volver con vos en unos minutitos nada más, ahí hasta el Manuel Felipe Carrera del Trébol. Gustavo Machado.